Muy buenas tardes gente y sean todos bienvenidos a Cats Be Gamer. Hola exploradores de Amazon, aquí Cats Be Gamer en un nuevo video. Así es, tal y como lo oyeron en el título, hoy vamos a investigar el origen de los invasores, aquellos seres que nos han atormentado a lo largo de toda la historia del juego. ¿Quiénes son y de dónde vienen? son una de las mayores preguntas que siempre nos hemos hecho. El juego hasta el momento no nos ha explicado nada sobre su origen, solo nos ha mostrado por la información parcial y fragmentada sobre ellos, por lo que vamos a juntar toda esta información y vamos a deslucidar cuál es el verdadero origen de los invasores. Así que sin más dilación, demos de candela a este video, hablando sobre los invasores y cuál es su origen en Guardian Tales. ¡Comencemos! El futuro es hoy, ¿oíste viejo? Nuestra historia comienza en la primera mención que tenemos sobre ellos. Esto no ocurre en la historia normal del juego, sino en el VHS número 1 que conseguimos, donde se está promocionando un artículo muy interesante, ya que tiene gran relevancia para los invasores. No me traen, júzguenlo ustedes mismos. ¿Te cansas de jadear y toser constantemente hasta que los pulmones se marchitan como un robo sin aire? ¿Tu esposa se queja todos los días de que se siente mal? Tenemos el producto perfecto para gente como tú. Max Gunk Con una taza de filtrado de la bacteria L del 98.9%, nuestra máscara de membrana de mercurio hecha a mano es mucho mejor que el resto. Papá Bebé Perro Con Max Gunk Alcanzar los 27 años de esperanza de vida está chupado. Haz tu pedido ahora en www.camazon.com.maxgunk Si pides el paquete familiar ahora, obtienes un 32.33% periódico traro de descuento. Camazon Store Max Gunk De la K a la Z Camazon tiene todo lo que necesitas. El artículo que se promocionaba era nada más y nada menos que el casco invasor, por lo que podríamos inferir que los invasores son humanos en realidad. Y esto se relaciona directamente con la información del ascensor orbital en el piso 551, en el que se nos narra cómo en marzo de 2031 surge una nueva infección bacteriana que neutraliza todo tipo de antibióticos. Esta infección es nada más y nada menos que la voce, ya que esta misma es la que menciona en el VHS número 1. De acuerdo al artículo, a medida que surgen nuevos casos confirmados de la infección en todo el país, aumenta las preocupaciones sobre el uso de eficaz de antibióticos para tratar la infección bacteriana según el Geal Command Center. Lo más impactante de todo esto es lo que ocurre 5 años después de la aparición de la voce, donde nos explican que en tan solo 5 años la bacteria se ha expandido por todo el mundo y el número de muertos aumenta continuamente ya que no se ha encontrado una vacuna adecuada. Esto explicaría el comercial que vimos hace un momento. Pero, si los invasores son humanos, ¿por qué son tan diferentes a nosotros? Esto lo descubrimos en el cuento corto de Cobertura Invasor, donde mencionan una frase muy interesante al inicio del episodio, donde se refieren a Tetis como el planeta madre. Pero esto no tendrá ningún sentido debido a que los humanos son originarios de la Tierra y el único ser que sabemos que es originario de Tetis es nada más y nada menos que la bacteria la voce, demostrando así que hubo una mutación y que los seres humanos terminaron perdiendo su esencia, provocando en consecuencia la extinción de la humanidad y el surgimiento de una nueva raza, la raza invasora. Pero, si esto es así, ¿qué ocurre con Catervin? Su historia nos cuenta que ella es humana y que viene de Canadá, por lo cual los humanos aún no se debieron extinguir por completo, pero la respuesta a este interrogante viene en su propia biografía, donde nos cuentan que misteriosamente terminó llegando el planeta Tetis, por lo cual yo opino que lo más seguro es que sea de otra línea temporal o otro universo, y esto cuadra perfectamente con Guardian Tales, ya que hemos visto que existen múltiples líneas temporales. Ahora toca preguntarnos el extraño mensaje que nos mencionó Lilith a través del comunicador, donde menciona explícitamente que la voce es a lo que más le temen los invasores. Pero, esto no tiene ningún sentido, ya que si mutaron gracias al virus la voce, ¿por qué deberían de temerle? La respuesta a esta pregunta la obtenemos cuando visitamos el laboratorio invasor. Aquí observamos cómo almacenan y conservan en hielo rojo a todas las víctimas de la guerra, lo cual no tiene ningún sentido hasta que nos adentramos más dentro de este laboratorio. Aquí mencionan explícitamente que utilizan a los seres de Tetis para la elaboración de cápsulas de anticuerpos, hecho muy curioso, debido a que si mutaron gracias al virus la voce, ya deberían tener una inmunidad natural, por lo cual aquí obtenemos un poco de información extra, y ahora sabemos que los invasores mutaron de manera parcial, y muy seguramente necesitan los anticuerpos para no terminar siendo consumidos por la bacteria la voce, tal y como vemos en el siguiente video. La infección se contagia al contacto con partículas negras de la enfermedad. El cuerpo de la persona infectada empieza a ponerse negro, y en nada el cuerpo se vuelve un líquido negro. Ver eso de cerca no se puede describir con palabras. Lo peor es que las partículas negras se propagan desde donde estaba el cuerpo. Pero, ¿por qué necesitarían tantas cápsulas de anticuerpos? Esto me lleva a pensar que la misión principal de los invasores no es de conquista. No planeaban conquistar el planeta Tetis, sino conseguir los recursos necesarios para traer anticuerpos, y con ello amortiguar el impacto del virus la voce en la Tierra. Eso explica por qué hay tantos paquetes de envío con cápsulas de anticuerpos. Pero, ¿quién ideó todo este plan? ¿Quién manipula a los humanos desde las sombras para atacar al planeta Tetis? Yo tengo la respuesta a esto, y es nada más y nada menos que el Salvador. De ahí viene el origen de su título, ya que él, con la promesa de salvar a la humanidad, vio una posibilidad en el planeta Tetis para llevar a cabo sus maléficos planes, mientras escudaba en la promesa de salvar a la humanidad del virus la voce. No es de extrañar por qué los invasores lo ven como un Salvador, un Mesías, aquel que podrá salvar a la humanidad, ya que para ellos es la última esperanza de su especie. Y ahora se preguntarán cuáles son las verdaderas intenciones del Salvador. Y la respuesta a ello es nada más y nada menos que lo que observamos en el video anterior, ya que él busca seguir fortaleciendo a la voce para en algún momento absorber todo su poder y convertirse en el contenedor definitivo de éste, volviéndose la máxima forma de vida en el universo. Pero nosotros sabemos que ese lugar no le corresponde a él, sino al caballero, quien en algún momento mutará debido al virus la voce. Si el video te gustó, no olvides regalarme un like y suscribirte. Soy CatsbyGamer y nos vemos hasta la próxima. Solo dé a los cerdos un par de pechos grandes y un final feliz y quedarán satisfechos siempre. Antes de irme, les recuerdo seguir el culto de la princesita para tener suerte en los bandes, suscribirse y regalarme un like. Soy CatsbyGamer y nos vemos hasta la próxima.